Bueno, aprovechando esta asamblea campesina aquí en Tantoyuca, donde participan siete organizaciones campesinas, donde se solidarizan con este movimiento que vamos a realizar tentativamente a fines de agosto. Pretendemos iniciar la marcha desde Mexcatla, que es perteneciente al municipio de Chicontepec, llegar a San Sebastián y realizar el plantón ahí en la carretera federal, pero para esto estamos haciendo también la invitación de diferentes representantes del sector social, como son senadores, diputados federales, quienes nos van a respaldar precisamente ellos para hacer esta manifestación, porque efectivamente llevamos dos años esperando respuesta de algunas peticiones que hicimos llegar directamente al área de política regional del gobierno del estado. Este movimiento lo pensamos realizar hace dos años, pero Política Regional de Tantoyuca nos contactó, nos visitó y llegamos a un diálogo y nos pactó una audiencia en Jalapa y nos atendieron ahí, entregamos todas las peticiones, pero desde el mes de 9 de marzo del 2021 a la fecha, no hemos tenido respuesta, tenemos por ahí pidiendo viviendas para seis municipios, alrededor de 485 viviendas, tenemos en proceso el proyecto de caminos de calles principales, de comunidades con concreto hidráulico, caminos a cacosechas y también tenemos algunas gestiones ante el DIF estatal, como son aparatos que permiten a algunas personas con discapacidad poder disfrutar de una vida más digna, como por ejemplo las sillas de ruedas, muletas, bastones, algunas cosas que pensamos que el gobierno del estado lo tiene, más sin embargo no hemos recibido una respuesta a nuestras peticiones, eso nos motiva, pues ya nuestros compañeros de diferentes municipios, pues ya esperaron dos años y creo que vamos a tener que hacer este movimiento para presionar al gobierno y que nos dé una respuesta favorable a lo que hemos esperado. Pues efectivamente ya llevamos dos meses nosotros mencionando, hablando sobre el bloqueo y la marcha que vamos a hacer, ya ahorita ya podemos dar tentativamente el mes, todavía estamos porque nos confirmen algunos senadores que nos van a acompañar y ya en su momento vamos a difundir exactamente la fecha, pero el lugar de inicio de la marcha va a ser en Mezcatla, Chicontepec, hacia la carretera federal para llegar a San Sebastián. Esto pues ya lo ha determinado nuestros representantes de los seis municipios, en donde pues se suman a este movimiento los municipios de Cerro Azul, Tancoco, municipios de Tepecintla, Chicontepec, Benito Juárez, Izhuatlán, Sontecomatlán y Lamatlán, son los municipios que se van a sumar a esta marcha.